Buenos días, mi gente. Aquí salvándolos, como siempre. ¿Qué contraste al día de ayer? Ayer teníamos una temperatura como los 60 y ahora está como en los bajos de los 40, como 30 y algo. Y está lloviendo un poquito. Pues estoy ahorita caminando con mi mascota, como ustedes ven. La camino todos los días, en la mañana. ¡Sammy! ¡Sammy! Ahí está Sammy. Y ustedes no necesitan tener un pelotón para hacer ejercicio, sino que caminan todos los días. Ya tienen su mascota. Ustedes solos pueden caminar y ponerse su música con el teléfono, por medio del teléfono, con el cell phone. Y a caminar, se ha dicho. O sea que caminando, ustedes pueden ganar muchos beneficios para la circulación. Pueden caminar por una hora con su mascota, como les dije. Y es muy saludable. Ya pueden platicar con la mascota, para que todo el mundo crean que está esto loco. O pueden ponerse la música, oír la música por medio del, ponerse esos earpads, pods, que digan. Y escuchar música por medio del cell phone y caminar. Y todos los días ustedes pueden hacer esto. Y pues yo camino por la vecindad. Ustedes ven. El lugar es muy bonito. Y muy callado. Está lloviendo un poquito, parece. Ok, mi gente. Que tengan buen día. Hasta pronto. Adiós. 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 Gracias.